pruebe cerveza 195 hoy día vamos a probar aquí en la chingana en barranco bad beach la gypsy flower que es una pale ale tiene 4.7 de alcohol y 23 de ibu típica pale ale bajo alcohol ibu también no muy amargo así que de hecho va a estar buena así que vamos a la producción a ver está ya la hemos presentado en la tabla de sociedad al otro destapador que todavía les hablamos un poco más del tema ahí vamos yo estoy emocionado ustedes saben cuando sale exteriores producción se emociona por los platazos que tenemos acá al frente pero de campeonato mundial se ven ah vas a probarlo claro mira qué bonito color es un ámbar claro está burbujeante buena corona le salió bonito iluminado bonito día aunque está un poco gris pero está bonito el día así que está perfecto esto tenemos que hacerlo rápida no 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 antes que la gente se se abalace sobre los platos una cara de hambre tiendos y allá pero déjame trabajar dale dale trabaja gánate el cheque maltoso sabor malteado ligero ligero no muy carameloso pero pero rico 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 ahora que sí está bueno pero antes gracias producción perdón ya lo haré presión al menor ya no refrescamos no aún este acá este es el set y es nuevo no lo conocemos sí 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 a otro pie santa con sus pies pero bueno a lo nuestro Army oliendo este es una buena pelina seguro claro que está muy rica tiene esta fresca sarcástico ligero pero para un poquito más a cuestión un poquito más de sabor del tradicional mejor pero 실제로 para para un poquito más fresca el sabor el el reunion te cago hace una combinación buen match así de digamos de equilibrio de sabores entre el lúpulo y el maltoso está perfecto un poquito más amargo de lo normal digamos para que estaba bien rica y le sientes algo de algo de lúpulado le sientes no sí sí o sea están los dos sabores a veces decimos no que un buen equilibrio más arriba y opaco un poco al amargo o el amargo opaco un poco al maltoso no acá están los dos se dan también presentes está bien hecha la cerveza que bueno a ver acá encuentro la información de ellos que dice bueno el silo peyle ya dijiste 4.7 alcohol y 23 color ámbar aromas frutados y maltosos muy refrescante de amargor ligero y sabores cítricos de sentirse el cítrico no muy lejos no 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 lo pondría como un sabor característico el cítrico ya escúchame esta es la primera bad beach que hacemos la primera acá bueno hemos venido acá como le decía a la chingana erika nos ha invitado así que está perfecto y me dijo porque no pruebas esta bad beach que es una cerveza barranquina exacto eso es lo que quiere decir son este son vecinos son vecinos empezaron en el 2019 y en enero del 2020 empezaron a comer comercializar las cuatro variedades de la pandemia en pleno se la ipa la red de la piel sener y una p y esta pelea bueno esta pelea está bien rica la verdad está súper helada o sea que está bien pucho ya esté lo que vale el saber pregunta alguien que es una gipsy flower le regalo un arroz con mariscos bueno mira está la gipsy y por algún lado está la flower no 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 está escondida no sea mal pensado no sea mal pensado lo que es la gipsy flower es una es una flor que se llama que da miedo sí 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 y gitana seguro una flor gitana y en italiano es la y la gitana floripondia y tu mundo divino y su nombre técnico es sinoglossum officinale o sea que es para la oficina o sea todo el tiempo que está consumido la grabación ha sido para decir eso es importante esto es un reto que da cultura también dado que estamos acá en en la chingana vamos a nos han prestado así nos han dado un ceviche que se llama cómo se llama producción el clasicón ese es el clasico no 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 don clasico don clasico así que vamos a ver si don clasico va con la pelea qué hacemos primero los dos a la vez imposible bravo bravo no sé ahí lo tenías tú sánchez carrión 110 en pleno bulevar de barranco hasta que la abren acá dos de la mañana queda perfecta producción por favor hasta la una una hasta la una de la mañana la chingana que estoy dando el trato la verdad que queda pero plena o sea si vienen a la chingana y piden un don clasico de todas maneras que es la gif y flower de barricas de todas maneras queda pero queda perfecto yo espero que le haya traído un don clasicón a todos ustedes porque este queda acá no más no acá mozo bueno mira está tan bueno el ceviche que ya no sé si hablar del ceviche de la cerveza espectacular ya matarla para que podamos empezar a comer acá también no el match está excelente la verdad que peleen con clasicón la chingana 20 puntos el mariaje digo que ríos que ríos que se dice no le voy a dar ya 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 me tengo que haya conchito no más me lia si 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 te voy a dar limón para que lo chupes bueno hoy día de bad beach la gipsy flower play play está extraordinaria no vemos